He encontrado el techo en el suelo y aún así estaba dando gracias porque no se haya venido abajo con gente dentro. Es una floristería de Ciudad Lineal y algo pasa porque a una guardería de al lado, pues es que le ha sucedido lo mismo. Horroroso, parecía la guerra. Ya por el cristal vimos que estaba raro y bueno, placas de escayola de un metro, horroroso. Encima de las plantas aquí había unos jarrones todos rotos. Esto se cae a las 10 de la mañana con una clienta seleccionándolo, cogiendo algo del escaparate y le cae encima, pues posiblemente una desgracia. Ha pasado porque se ha caído en medio techo. Una mala realización de obra anterior. Todas estas tuberías azules las cambiaron hace dos años y es que justo el roto está debajo de esas tuberías. Mira los agujeros encima de las tuberías que no estaba agarrado nada. Y no se veía nada. No, tú veías el techo aparentemente bien, pero claro, si llegas un día y se ha desplomado de repente, a las 10 y media de la noche o así fue, que nos lo han dicho los vecinos que escucharon un ruido horroroso. Todo lo que tenías evidentemente en esta parte de la floristería. Mira las plantas en el suelo, mira los cables, los trozos enormes de escombro. Ahí se ve la chapuza. Supuestamente el bambú es lo que suele siempre agarrar la escayola y se ve que justo encima de las tuberías hay zonas de bambú que ya están quitadas y no están puestas. Y se ve este bambú, por ejemplo, que está con un alambre pequeño atado a un tubo de cobre. ¿Cobre? Que es de agua. ¿A su vez a una tubería? Que es de agua. Que al caer, menos mal, que se ha roto el bambú y no ha tirado de ello, sino la calidad es pequeña. ¿Equello es una cuerda? Y eso es un alambrecito que tenía una placa de escayolas agarradas al hambre. Una placa de escayolas agarradas al hambre. Y aquí estamos, mira las pintas en una floristería sin poder trabajar. Para abrir, evidentemente. Porque yo lo que quiero es abrir lo antes posible. Porque a mí me genera esto unas pérdidas enormes. Esto es lo único que habéis podido salvar de la tienda de vuestro género. Estas cositas es que estaban en este tramo y simplemente al caer esto les ha caído polvo, les ha tenido suciedad y alguna cosilla que hemos conseguido llevar al almacén. Pero todo esto eran jarrones con flores, todo roto. No queda nada hoy. Todo roto. Imagínate, eso era todo lo que es el escaparate junto con todo esto. Todo destrozado. No sabes cómo reaccionar. Mira este mueble, por ejemplo. Todo esto está partido. Esto ya no se puede... Se cayeron escombros encima, esto ya no vale. Claro, destrozado. Plantas que habrá que tirar. Esto estaba lleno de cristal y de cosas que se han roto. Mira las plantitas, esto evidentemente es inutilizable. Todo destrozado. Esto mismo, que finalmente es lo que está justo contigo, se destrozó por agua. Y porque vino un conserje y estuvo hábil, hizo agujeros para que no se desplomara y quedara todo el agua. Iba cayendo ahí y se iba sacando. Hace un rato una guardería aquí al lado se les ha quedado el techo. También habrá que buscar alguna solución porque es peligroso. Y tanto que es peligroso. De nuevo, vamos, un milagro que no hubiera gente en esa floristería en ese momento. Bueno, como diría Macario, ¡qué contento estoy!